Otro que anda enamorado o se vio muy cariñosito fue Natanael Cano y el localista de Fuerza Régida. ¡Qué Dios santo! Porque los vimos dándose un besito, aunque falsificen... Ahí no tiene hasta la lengua. Así es, yo veo hasta la lengua, pero muchos dicen que no, que solamente se trató de un mal ángulo y que pues ya estaban un poquito pasados de copas, ¿no? Esto fue después de un palenque donde pues se presentaron ambos y pues, mana, se vieron muy cariñositos. Lo dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. A ver, Stevi, ¿tú le darías un besito al amigo? ¿Al amigo Coquette? ¿No? No. ¿No? ¿Tampoco un besito?